El día de hoy vamos a hacer comida falsa para tus muñecos. Se me atoja hacer un pan de naranja. Para la leche vamos a ocupar el pegamento de Elmer's. Ya saben que este pegamento es seguro, no es tóxico y es lavable. También agregaremos harina a estéricamente. Huevos kawaii. Miren que tiernos se ven. Polvo para hornear. Y para que sepan naranja también le vamos a poner dos naranjas kawaii. Ahora mezcla hasta que se incorpore todo. Y que no se te olvide agregar el Magical Liquid de Elmer's. Cuando la mezcla tenga este color, llévalo al microondas por un minuto. Así que hagamos changuitos para que quede delicioso este pan. ¡Ya casi está! Y listo, mira que esponjoso nos quedó este pan de naranja.